buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos comenzando guau bueno ya arrancamos fuerte arrancamos fuerte bueno a ver bueno mira te digo esta carta es muy fuerte muy fuerte porque es cierto que han pasado por todas circunstancias pero también te digo una cosa todo lo malo que pasó en tu vida porque eso es una carta muy fuerte la parte de la muerte es una carta de la transformación pero todo lo que pasó en tu vida que no te has dado cuenta tiene un cómo y un por qué y te digo algo estás creando una realidad alternativa que tiene mucho que ver con tu deseo estás creando una realidad alternativa que tiene que ver mucho con tu deseo con lo que tú consideres abundancia no porque está está la carta habla de la abundancia de alguien que tiene abundancia pero abundancia también es el amor o sea lo que tú consideres abundancia lo que tú consideres la felicidad no es cierto estás acercando día a día a esa felicidad a ese deseo tuyo pero estás creando está creando una alternativa o sea como si fueran dos mundos distintos o dos realidades tú vives esta realidad y de pronto estás creando una realidad alternativa para acercarte a tu deseo se entiende esto sólo en algún vídeo que tiene que ver con eso de realidades alternativas que creamos cuando deseamos tanto algo como que hacemos un salto claro yo lo llamé salto cuántico no sé si hablé de esto con ustedes pero bueno eso se llama salto cuántico pero está que está creando esa nueva realidad alternativa que tiene mucho que ver con tu deseo por supuesto te ha transformado como siempre digo tú eres alma eres un alma que ha pasado por muchas circunstancias en esta vida pero también es cierto que estás en un momento muy espiritual muy especial y te digo algo vas a conocer gente importante en tu vida y te lo van a marcar porque son gente señalada por dios escuchen esto es importante vas a conocer gente que es importante son señalados por dios justamente para tu camino para ayudarte en tu camino para que no te preocupes para que las cosas sean un poco más fáciles para ti porque veo que han sido muy difíciles para ti y siempre nos ponen dios el destino nos pone obstáculos que sabe que podemos atravesar no que no podemos atravesar se entiende así que no te vas a quedar encallado en la vida en casa no te preocupes porque esa gente está ahí justamente para ayudarte también te van a estar como marcando los y también te digo algo porque eso también a mí me pasó me ha pasado y de a poco nos vamos dando cuenta de ciertas cosas por ejemplo que a veces conocemos a alguien no estoy hablando de lo amoroso estoy hablando en general de la vida y por ejemplo queremos golpear puertas que no son nuestras no son puertas que tenemos que abrir y a veces insistimos en algo que no tenemos que insistir tanto cuando hay algo que sea de manera negativa o negativo tenemos que pensar que eso es un aprendizaje pero también tenemos que ver si es la puerta adecuada por eso vamos a conocer gente señalada por dios para que te ayude en tu camino para que encuentres los caminos de trabajo de la felicidad de la familia por supuesto del amor porque veo también que hay como un acertijo para ti no que tiene que ver con el amor eso tiene que ver con esta carta todo tiene que ver con esta carta que va a ser un antes y un después en tu vida en la parte amorosa un antes y un después en tu vida porque alguien te ve muy bien a nivel amoroso alguien quiere retomar un poco la comunicación pero también está pasando por un momento muy espiritual o sea tú te vas a encontrar con alguien que seguramente ya se conocen de otras vidas así que ojo con esto porque te dije estás creando una realidad alternativa con tu deseo deseándolo básicamente no está creando una realidad alternativa para acercarte cada día más a esta persona y esta persona no se da cuenta sea quien sea que también está creando una realidad alternativa para que se encuentren para que se encuentren así que muy fuerte hoy te dije que voy a ser muy profundo todos los mensajes así que por favor pongan mucha atención así lo pueden comprender y se necesitan por favor vean el vídeo de vuelta no me encanta así que esta transformación tuya va a ser muy linda y tengo una cosa te vas a levantar económicamente también te vas a levantar económicamente pero de una manera que tú no lo vas a poder creer porque va a ser muy rápido esto no digo que sea ahora pero va a ser muy rápido te vas a levantar económicamente y va a ser una cosa de un día para otro básicamente que lo vas a tener así que me encanta bueno especialmente para que ellos están un poquito desmotivados así que pongan mucha atención a toda la lectura pero tanta felicidad vas a tener que hasta vas a llorar pero has atravesado todos estos peligros que has vivido y que seguramente no vas a poder creer las cosas que te van a estar pasando vamos a continuar pero mucha felicidad por supuesto que va a ser como llorar de alegría me dicen algo así pero es una gran transformación que estás viviendo así que otra cosa esta transformación es un peli es un periodo no podemos decir que va a ser mañana pero siento que es pronto así que tengan en cuenta que es un periodo es una transición de una cosa a la otra ves acá está la felicidad de una cosa alguien está pensando en ti en cosas mira si es alguien de tu interés está pensando en ti en cosas que tal vez en su momento no entendió o no le gustaban o no te entendía o no sentía sin embargo ahora piensa en todo eso y lo extraña alguien de tu interés o alguien que es importante para ti a nivel amoroso si estás preguntando por alguien se está preguntando por alguien alguien comienza a pensar en todas esas cosas que inclusive en algún momento hasta le molestaron bueno ahora extraña todas esas cosas de ti por eso veo tanta felicidad está llegando de a poco está llegando de a poco te dije especialmente para aquellos que tienen dudas esto se va a estar resolviendo vamos a continuar mira aquí bueno parece que está tirante la cosa parece que está tirante la cosa sin embargo fíjate qué cosa voy a dar varios mensajes así que pongan atención para unos puede ser que hubo demasiadas discusiones demasiadas peleas también no en algunos casos con respecto al amor que han tenido peleas con su última pareja o algo así o que estaba tirante la cosa para otros puede ser que esta situación puede hacer que haya alguien que realmente intentó separarlos también no puede ser en algunos casos la cuestión es que no vas a poder creer quién quiere llamar y quién te está observando te observa de lejos pero escucha muy bien de alguna manera si es alguien de tu interés es como que te va a dar mensajes así como para confundirte porque puede ser que parezca que está en pareja o que está de fiesta en fiesta o algo así sin embargo sabe que tiene que hacer algo contigo que quiere acercarse pero que de pronto quiere retomar la comunicación contigo pero que no sabe cómo hacerlo que no sabe cómo hacerlo que cuando resuelva algo cuando resuelva todo esto que estás sintiendo en estos momentos seguramente se va a comunicar contigo o va a ser algo pero va a venir de una manera muy particular hablar de toda la verdad que tú no sabes hay cosas que tú no sabes y puede ser que quiera o llamar pero que te observa a pesar de lo que parezca porque hay como una máscara o una careta que está teniendo y que seguramente tiene que ver con la fiesta con puede ser algo muy seductora muy seductor o puede ser que está que le gusta seducir a los demás bueno sin embargo hay una situación tirante que seguramente tiene que resolver y luego aparece en tu vida para decirte cosas que tú no sabías y va a aparecer a decir toda la verdad pero realmente con mucha sinceridad ahora las cosas pueden ser pueden haber idas y venidas también que aparece alguien aparece alguien pero no te preocupes si puede haber algunas idas y venidas porque no va a ser todo tan simple básicamente pero que al final va a ser muy bueno siempre y cuando tú quieras te lo dije al principio estás creando una realidad alternativa que tiene que ver con tu deseo y si tu deseo es amoroso bueno estás pasando de esta realidad actual a otra totalmente distinta con lo que tú quieres con lo que tú deseas entiende como si fuera un paso así que si tú deseas a alguien va a pasar esto pero no te preocupes si puede haber algunas idas y venidas con este tema bueno vamos a continuar mucha felicidad tanta felicidad va a haber en tu vida que van a sonar pero pero siempre hay un pero no pero vamos a poner un pequeño paréntesis porque porque vamos a hablar para alguno de ustedes yo te dije te lo vuelvo a repetir porque ahora estoy hablando para otros algunos puede ser que tengan que cortar es decir tú vas a analizar si realmente hay algo que está para ti o no pero tú lo vas a hacer si siento que van a tener una gran conversación muy una conversación fuerte con alguien dependerá mucho de esta situación si tú le das una oportunidad o no a alguien dependerá mucho porque vas a sentirte como mucho más fuerte porque quieres cambiar tu vida y quieres ser feliz muy feliz te dije que va a haber gente que va a estar cerca de ti justamente señaladas por dios para ayudarte en tu camino y también vas a tener la fuerza y te van a dar el poder de hablar de hablar y también de conectarte con todo el mundo alguien quiere conectarse contigo a nivel amoroso te dije que no sabe cómo ser lo está como meditando está como bueno está ahí está cortando está haciendo ciertos cambios y ciertos esto parece terminado pero van a hablar te dije puede haber algunas ideas y venidas ahora si tú quieres cortar esto si tú piensas que esto no va más bueno lo vas a dar le vas a dar un final ojo le vas a dar un final pero dependerá de cada caso por eso puse un paréntesis porque yo veo que en algunos casos hubo demasiada demasiado bueno fuiste demasiado bueno o demasiado demasiado buena ha sido tú entonces es como que quieres poner las cosas en su lugar y vas a poner a la gente en su lugar lo vas a poner en su lugar así que a alguien lo vas a poner en su lugar pero veo que se está demorando un poco quiere hablar contigo y está tomando fuerzas y va a retomar la comunicación así que pero yo te dije eso ya depende de cada uno de ustedes qué van a hacer porque yo te veo con mucha fuerza inclusive hasta de cortar en algunos casos si no cortaste algunos dependerá de cada uno de ustedes vamos a continuar vamos continuando aquí bueno es muy importante esto en la parte económica en la vida en tu vida en general la gente te ve de una manera muy particular distinto a cómo te ves tú porque la gente te ve con mucha resolución te ve como muy decidida decidido hacer ciertos cambios en tu vida hacer ciertas cosas siento también que vas a poder resolver un conflicto que algunos tienen y me dicen que hay una respuesta que se está llegando que quiere llegar rápido a tu vida no veo que sea amoroso siento que tiene que ver con un problema que se está apurando para que se resuelva algo que se está apurando para que se resuelva y vas a tener una noticia con respecto a un problema que tú tienes que lo vas a resolver con mucha inteligencia y mucho más rápido de lo que tú crees puede ser que algunos estén pasando por un problema bueno que va a ser mucho más rápido lo que tú crees la resolución de ese problema vamos a continuar bueno bueno mira el 2 de copas te habla que va a pasar algo que te va a sacar lágrimas de alegría mucha felicidad es cierto pero escucha muy bien porque yo lo que siento acá es que primero que vas a realmente dejar que las cosas fluyan que el universo fluya y estás haciendo las cosas perfectamente bien según el universo no es decir el loco te dice que que deje que el universo también te lleve por ciertos caminos que pueden ser insospechados también veo que hay una relación que fue demasiado difícil o más que difícil tal vez inestable alguien que era inestable emocionalmente era muy inestable y puede ser que haya habido algún tipo de mentiras yo no sé si las mentiras eso ya depende de cada caso fueron porque te mintieron o porque realmente hubo alguien que interfirió en la relación sea como sea vamos a tener un contacto contacto con esta persona se van a poner de acuerdo se van a poner de acuerdo acá hay amor pero esto no significa que tú aceptes este amor acá veo que hay una reunión muy interesante de amor mucha felicidad por supuesto alguien que llama que observa que mira bueno a ver vamos a ver una carta más claro lo que pasa es que hay algo difícil que tiene que hacer tiene que tener el coraje pero también está con la justicia divina ahí aparece la justicia divina para poner cada cosa en su lugar para darle el coraje para esa persona porque le está costando muchísimo ser ciertos cambios y ahí es donde aparece la justicia divina para ayudarnos con esos cambios que tiene que hacer para lograr llegar a ti porque él está haciendo esa persona está haciendo eso para lograr llegar a ti bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos